Concentremos ahora nuestra mirada en senadores del opositor partido de la liberación dominicana. Ellos restaron importancia al estudio presentado por la organización Sociedad de las Américas que refiere sobre las mejoras en la lucha contra la corrupción con la llegada al poder de Luisa Binader. Rentería Montero nos dice más. Para los peleístas el informe pierde de vista que solo unos pocos expedientes de los numerosos casos de corrupción de este gobierno han llegado a los tribunales. No ha pasado nada con Kimberley, no ha pasado nada con ninguno de los escasos escándalos de corrupción. Apenas se están sometiendo a un payaso, no al rey, al dueño del círculo en el caso de la lotería. Hay tantos casos de corrupción en solo nueve meses que la realidad del país aparenta otra cosa diferente a lo que dice el estudio. El vocero de la bancada Morada recordó que siguen pendientes informaciones requeridas sobre gastos millonarios. Hemos solicitado a la dirección del DICOM y tiene los plazos vencidos que nos informen sobre cuarenta y seis millones de pesos que nosotros entendemos que sirvieron de pago para la campaña del PRM. La empresa de consultoría American Society reveló que la República Dominicana fue uno de los 15 países evaluados que observó mejoras en la categoría de capacidad legal. Se está respondiendo ante la necesidad que teníamos como nación de que no se quede impune los hechos de corrupción. Es por lo que oficialistas refieren que las acciones de la Procuraduría General van en consonancia con lo prometido por el presidente Luis Abinader de erradicar la corrupción. Todo funcionario público que cometa un error es para la chirola que va. Aquel que se equivocó se jodió. Se entiende por igual que la independencia del Ministerio Público ha sido el combustible catalizador para esas tareas. Es innegable que es una persona que goza del respeto colectivo y de un gran aprecio y valor social que motiva a su subalterno a proceder correctamente. Se recuerda que la Procuradora de la República, Miriam Germán Brito, dijo que tenía en su poder unos 500 expedientes por corrupción, de los cuales 400 correspondían al pasado gobierno, mientras que 100 a la presente gestión. Rentería Montero, CDN.